Queratinocito Buenos días, nosotros somos el segundo grupo y vamos a hablar de queratinocito. Bueno, primero, el queratinocito es la célula más presente en la epidermis, representa el 80% de las células epidérmicas. Los queratinocitos son las células que van a producir queratina y además van a producir citocinas, las cuales son moléculas solubles con funciones de regulación de las células epiteliales y células dérmicas. Los queratinocitos van a estar formados por cuatro capas, la capa basal, el estrato espinoso, capa granulosa y la capa córnea como podemos observar en la imagen. Ahora, la capa basal va a ser la capa más profunda y va a estar constituida por una sola capa de células cooidales. El estrato espinoso o demalfillo va a estar constituido por múltiples hileras de queratinocitos. La capa granulosa va a estar por encima y va a estar constituida por una o varias hileras de células que van a contener los glándulos de queratina. Y por encima de la capa granulosa se va a encontrar la capa córnea en la que las células ya han perdido el núcleo y van a conformar la queratina blanda. Diferenciación de los queratinocitos. Los queratinocitos están en continua renovación y estos pasan progresivamente de la capa basal a zonas superiores. Esto se va a dar por la diferenciación celular hasta la capa córnea, donde van a formar una capa de células muertas en forma de escamas y ricas en queratina. Ahora, los queratinocitos de la capa basal van a ser los únicos que tienen una actividad mitótica y que actúan como células madres. Estos se replican en un promedio de cada 200 a 400 horas. También las células restantes van a demorar de 14 días en diferenciarse y 14 días en descamarse. Y al final el periodo de renovación es de 4 semanas. La función barrera. La principal función de la piel va a ser crear una barrera entre el medio externo y el interno del organismo. Va a ser proteger al organismo frente a daños mecánicos, frente a luz ultravioleta, sustancias químicas y otras abrasiones. Entre ellas vamos a tener las siguientes barreras. La barrera frente a la desecación. La función de ella va a residir sobre todo en el estrato córnea. Luego la barrera frente a patógenos, en la cual la epidermis va a ser la primera barrera que los patógenos van a tener que salvar antes de poder entrar al organismo. Luego la pigmentación, en la cual la piel tiene como misión protegernos frente a los rayos ultravioletas. También la pigmentación va a depender de la producción de melanina por parte de los melanocitos, que son células muy escasas de la epidermis, que se van a situar en el estrato basal y en los folículos pilosos. Y por último, la reparación de heridas. Tras una herida, los queratinocitos van a pasar de un estado sedentario a uno donde se desplazan. Y esto va a estar mediado por su desconexión de la membrana basal y por la recepción de citocinas liberadas por otras células. Esto va a permitir a los queratinocitos poder desplazarse por la superficie de la zona dañada y así poder sellarla. Luego tenemos cornificación. Como ya mencionamos, la función del queratinocito es formar queratina. Y el producto final de su maduración va a ser la capa córnea. Van a haber los gránulos de queratoyalina, que van a tener filagrinas, que se van a agrupar y se van a ordenar los filan de queratina. También los cambios morfológicos y metabólicos que ocurren en los queratinocitos cosmitóticos hasta transformarse en células totalmente diferenciadas comprenden en aumento del tamaño celular y aplenamiento, en apóptosis, en formación del complejo queratina-filagrina-intraqueratinocitario y por último en deshidratación celular. Vamos a tener que morfológicamente se puede diferenciar en dos tipos, tanto en el tipo blanda y en el tipo dura. En el tipo blanda se va a localizar en la piel y va a haber descamación. Y en el tipo dura su localización va a estar en el pelo y en las uñas y no va a haber descamación, más bien va a haber un crecimiento continuo. Luego tenemos la epidermopoiesis, la cual es la velocidad con la que las células de la epidermis van cambiando. Tiene un promedio aproximado de 52 a 75 días y en personas psoriasicas más o menos de 8 a 10 días. Luego tenemos los factores estimulantes, en el cual va a estar el ECF, el cual va a incrementar la epidermopoiesis, uniéndose a receptores específicos de la superficie celular, los que se van a encontrar en la capa basal de la epidermis. Luego va a estar el factor de crecimiento de queratinocitos o KGF, que va a estar producido por los fibroblastos dérmicos, que van a estimular el crecimiento de los queratinocitos de forma parácina. Y por último, las poliaminas. A continuación con las uniones intercelulares, vemos que son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de células o entre una célula y matriz extracelular. Tenemos que tiene dos niveles, un nivel apical y uno basal. El apical tiene cuatro uniones y en el basal una unión. En el apical tenemos que la unión estrecha va a sellar los espacios entre células epiteliales. La unión adherente va a conectar los filamentos de actina de una célula a otra célula. Los desmosomas van a conectar en cambio filamentos intermedios de una célula a otra célula. Y las uniones de tipo GAP van a permitir el paso de pequeñas moléculas hidrosolubles de una célula a otra. Y en el nivel basal tenemos que la enitesmosoma ancla los filamentos intermedios, pero de una célula a matriz extracelular. Entonces, los queratinocitos van a tener dos funciones. Primero, el mantenimiento de la integridad dérmica y segundo, la comunicación intercelular. Siguiente. Bien, las uniones las podemos clasificar primero según su extensión, que puede ser mácula o sólula. Segundo, por el espacio que delimitan, que pueden ser uniones ocluyentes, uniones adherentes y uniones GAP. Las uniones ocluyentes también son llamadas uniones íntimas, estrechas o cerradas. En donde vemos que las dos membranas se van a hallar totalmente unidas y son dependientes de calcio. Mientras que las uniones adherentes, también llamadas uniones de anclaje, vemos que las dos membranas plasmáticas de las dos células están separadas en un espacio aproximadamente de 20 a 25 nanómetros. Y son dependientes de calcio. Y las uniones GAP, o también llamadas unión de hendidura, no son dependientes de calcio. Son un tipo de unión especializada sin filamentos y además que van a permitir el paso de una sustancia de una célula a otra, aquí acoplándolas eléctricamente o metabólicamente. Siguiente. Tercero, según quien participa en la unión, puede ser de unión célula a célula o de célula matriz extracelular. Y cuarto, según los elementos citoesqueléticos que participan en la unión especializada, vemos que si participan los filamentos de actina, pueden ser desmosomas en banda, que se unen de célula a célula o contactos vocales, que es de célula a matriz extracelular. En cambio, si participan los filamentos intermedios, pueden ser desmosomas intriformes, que son de célula a célula, o hemidesmosomas en la célula a matriz extracelular. Siguiente. Las uniones ocluyentes, aquí van a sellar las membranas de células adyacentes, y van a tener dos compuestos, van a tener proteínas transmembranas llamadas claudinas o ocludinas, en las cuales se disponen en cadenas a lo largo de la línea de unión para formar una barrera. Entonces, van a comprender de dos funciones. El primero de ellas es impedir la libre difusión de solutos o moléculas hidrosolubles. Y la segunda es que van a mantener la polaridad de los epitelios, impidiendo que las proteínas transportadoras puedan difundir un dominio a otro de las células epiteliales. Siguiente. Los desmosomas, vemos que son contactos entre una célula a otra célula. Entonces, estas proteínas de la familia... Siguiente. Siguiente. Entonces, los desmosomas son de célula a célula. Estas proteínas de la familia de las caderinas se unen directamente por su lado extracelular, y por su lado citosólico se unen a filamentos intermedios. Mediante proteínas de unión. Y su función es que van a proporcionar a la célula fuerza de tracción. Siguiente. Y por último tenemos a las uniones comunicantes tipo GAP, que van a estar formadas por hemicanales llamados conexinas, en las cuales van a comunicar el paso para que estas células, el paso de iones inorgánicos y pequeñas moléculas hidrosolubles. Y su función principalmente es permitir el acoplamiento eléctrico y metabólico entre estas células. Gracias.